¿Qué furor Morena Rial? Tremendo, tremendo todo. Muy fuerte. Yo creo que llama la atención el apellido, obviamente la historia. Es tremenda porque es una historia de mucho dolor para Morena y creo que para todo lo que rodea la historia, para Jorge, para todos, ¿no? Para la madre biológica, para Silvia, para todos los que están involucrados en el tema. Conociendo a Jorge Rial, ¿cómo debe estar viviendo este momento? Planeando la venganza seguramente. Planeando la venganza seguramente. Tiene que entender que son las generales de la ley. Él lo hizo en un montón de casos, entrevistar a gente con conflictos. Acá hay una chica que es mayor de edad, aunque sea chica, es mayor de edad, tiene 24 años, Morena, que cuenta un conflicto con su padre, con la novia del padre, con su madre, con la madre adoptiva, con temas judiciales también en el medio. Entonces es un tema periodístico más del mundo de la farándula. Es una persona que salió a contar muchas cosas y muchos secretos. ¿Y los secretos que vos sabías? Algunos sí, muchos no. Algunos me enteré viéndolos a ustedes, algunos en Lambda al aire, y otros ya los conocía porque yo a More la conozco, no sé, cuando trabajaba en América en el 2010, 11, de esa época, que era una nena. Silvia es una persona que yo no conozco directamente. Me la crucé una sola vez en la vida, ni siquiera hablé, pero no tengo idea cómo es. Todo el mundo me habla pestes, de ella pestes. Desde Rial, que bueno, serán cuestiones personales, a todos los que pasaron por intrusos en esa época, no dejó un buen recuerdo en nadie del medio. Nadie va a hablar bien de Silvia Dauro. Es un misterio. Vamos, yo sé como, ustedes saben, yo quiero encontrar a alguien que me dé otra versión de los acontecimientos. Un familiar. Tiene que haber alguien que hable bien de Silvia Dauro. ¿Terminó peleado con la hermana? Con Raquel. Claro, Raquel, que era la hermana, vos lo conocés toda la historia, Facundo. La hermana, trabajaban juntos en la productora comercial. Porque hay que reconocer también que Silvia fue el gran motor económico de Jorge. Jorge, Silvia hubo un momento que incluso ganaba más que Jorge. Ella le cerraba los acuerdos comerciales. Sí. Pero, pero, voraz. O sea, había que sentarse con Silvia a negociar. A negociar, claro. Claro, era voraz. Por un peso te comía el hígado. Por eso te digo. Y eso, a ver, en ese momento va todo a lo que sería, como decías vos, la pareja. Por más que te hubieran cuentas separadas en ese momento. Por eso yo dije, aunque tu papá diga que no, que cuando se separan, Silvia estaba en control de la fortuna de los dos. Y se quedó con 99% de todo. Y te digo que venía muy seguido. Bueno, también había sabido negociarlo, evidentemente. Pero bueno, cualquiera que, digo, vos tenés una pareja, digamos, estamos los dos. Y la estrella era Jorge. Sí, sí, por supuesto. Eran socios. La estrella era Jorge. Eran socios. Venía muy seguido al canal para verificar, porque era muy rigurosa. Con los PNT, ¿no? Con el tema comercial y los PNT. Entonces venía muchas veces. A veces Jorge estaba al tanto y a veces aparecía y estaba fuera de cámara. Muchas veces ingresó al estudio y lo saludó a Jorge y eso se vio televisivamente. Pero era muy rigurosa con el tema de la publicidad, de verificar. Y cuando algo no salía bien, bueno, quizás no tenía el mejor humor, porque era trabajo, obviamente, y quería que se cumpla rajatabla de eso. Y después en los pasillos o cuando venía, era una persona agradable. O sea, saludaba a todo el mundo. Pero digo, yo no participé de situaciones familiares como si Facundo. Bueno, con lo respecto a la plata, era bastante especial. Yo recuerdo una fiesta paparazzi, que en ese entonces Jorge era uno de los dueños. Creo que se celebraban las mil revistas. No me acuerdo qué fiesta, pero era una mega ultra fiesta. Y una fiesta importante. Y Jorge, para ir a esa fiesta, que a ver, sos el dueño de la revista, no tendrías que tener problemas. Sí. Y mandó a Silvia para que pidiera plata para... Pero yo te doy vuelta la pregunta. No la mandaste, pero le había pedido a Silvia por su propio medio para pedir la plata. ¿Por qué lo pidió o lo pidió Silvia? Perdón, Silvia.